Esta es la princesa Margarita y este es un retrato. En esa época, como no había cámaras de fotos, las señoras y los señores que tenían mucho dinero llamaban a los pintores para que fueran a hacerle a su casa este tipo de retratos. En general se ponían una tela de color rojo para parecer todavía más elegantes y se ponían sus mejores trajes. Esto llevaba varios días y a mí se me ocurrió contarles una historia de una princesa que un día fue reina. Y dice así. El príncipe Enrique se quería casar. ¡Ay, me quiero casar! ¡Me quiero casar! Y no sé con quién, con esta sí, con esta no. ¿Con qué señorita me caso yo? Claro, pero el príncipe no se quería casar con cualquier chica. Se quería casar con una verdadera princesa. Pero en el pueblo donde él vivía no había una princesa verdadera ni en la sopa. Así que el príncipe Enrique tomó su caballo y se fue de pueblo en pueblo buscando una verdadera princesa. Estacionó su caballo en un pueblo cercano, lo ató a un árbol y fue caminando por el pueblo preguntando ¿Eres tú una verdadera princesa? ¿Eres tú una verdadera princesa? Pero no encontró una princesa por ningún lado. Así que volvió a su casa y les dijo a sus papás ¡Mamá, papá, me voy a quedar solterón para siempre! Y desde ese día lo único que hacía el príncipe Enrique era mirar por la ventana para ver si por casualidad veía una verdadera princesa caminando por ahí. Pero una noche de tormenta con trueno y relámpagos estaban comiendo el rey, la reina y el príncipe Enrique cuando alguien tocó a la puerta. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién es? Dijo el rey con voz de trueno y ojos de relámpago pero nadie contestó y volvieron a golpear. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién es? Volvió a decir el rey pero nadie contestó así que el rey en persona fue a abrir la puerta. ¡Chica, chica, chica! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Chica, chica, chica! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Vieron que tiene mucho ca... ¡Pum, pum, 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 pum! Y cuando la abrió vio a una chica toda con el pelito mojado con una canastita ¡Ay! Buenas tardes, señor rey disculpe la molestia resulta que yo soy una princesa que vive en el pueblo de más allá más allá, más allá, más allá y fui estaba buscando unas rutilias y de repente me agarró la lluvia yo quería ver si podía quedarme un ratito en la casa de ustedes perdón en el palacio hasta que pare la tormenta ¡Cómo no, querida niña! dijo el rey pensando que a lo mejor al príncipe Enrique le podría gustar la chica y además había dicho que era una verdadera princesa así que la hizo pasar y cuando Enrique la vio ¡Tum, tum, 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 tum! Fue amor a primera vista y ella cuando lo vio a él ¡Tum, tum, 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 tum! y a la reina se le ocurrió una idea porque había escuchado en un cuento que para saber si una niña era o no una verdadera princesa tenía que dormir en un colchón dos colchones tres colchones y abajo de todo había que ponerle un poroto si la chica a la noche no podía dormir bien esa iba a ser la prueba de que era una verdadera princesa así que se le ocurrió una idea y le dijo ¿Quieres quedarte a dormir en el palacio querida niña? ¡Ay! no sé quédate mañana cuando pare la tormenta podrás regresar a tu palacio y bueno ella dijo que sí buenas noches señor rey buenas noches señora reina buenas noches Enrique entonces la reina mandó a acomodar los colchones un colchón dos colchones tres colchones cuatro colchones un colchón veinticinco colchones y le puso abajo un portón le puso una escalera alta para que ella pudiera subir hasta arriba de todo ella subió a la escalera se acostó a dormir era hermosa pero croncaba ¡Ay! no puedo dormir bien ¡Ay! tengo mucha sed entonces bajó por la escalera se tomó un vaso de agua subió de vuelta por la escalera y se echó a dormir era hermosa pero ¡Ay! no puedo dormir bien porque tomé tanta agua ¿qué me estoy haciendo? entonces bajó por la escalera hizo volvió a subir ¡Ay! ¡Ay! me voy a dormir era hermosa pero roncaba ¡Ay! no puedo dormir bien dijo de repente hay algo que me molesta en la espalda entonces esa mañana bajó por la escalera abrió la puerta de la habitación y ahí estaban el rey la reina y Enrique así ¿Has dormido bien querida niña? dijo la reina ¡Ay! discúlpenme señora reina miren lo que pasa que primero me acosté me dio mucha sed bajé después me dio ganas de hacer y después no sé algo me molestaba en la espalda y entonces los tres se pusieron locos de contentos y empezaron a aplaudir porque habían comprendido que esa era una verdadera princesa así que al poco tiempo Enrique y Margarita se casaron y dicen que dicen que fueron muy felices y comieron perdices pero a mí no me dieron ¿y saben por qué? porque no quisieron y este cuento que se llama La princesa del guisante de Hans Christian Andersen se ha terminado la princesa del guisante de Hans Christian Andersen la princesa del guisante de Hans Christian Andersen